¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Excelente noche, soy Antonio Gimérito y bienvenidos a otra review. En esta ocasión vamos a hacer una review de este famosísimo Volvo 9700 Grand, desarrollado por el equipo de Digital Magic Game Studios o bien conocido como DBMX, chicos. Y pues esta es la edición Premium, la cual acaban de lanzar recientemente, chicos. Y miren nada más qué bonita unidad, cómo se ve con sus animaciones, se ve todo bastante cool. Y pues se le ven ciertas mejoras, chicos. Entonces ahorita vamos a ver qué tal están, miren la tapa del motor, cómo se abre también. Ahora sí que son cosas muy, pero muy chidas de este autobús. Y vaya que sí se rifaron los chicos del equipo de DBMX. Entonces, pues ahora sí que este autobús es de venta, chicos. Les comento antes de iniciar la review. Para quienes ya habían comprado esta edición anteriormente, solo es cosa de comprar el DLC. Y ya les llega este autobús tal como lo hice yo. Tuve que pagar algo así como 75 pesos, chicos. Más o menos unos... ¿Cuántos eran? Unos 4 dólares, un poquito menos de 4 dólares. ¿Verdad? Y para quienes no lo han comprado, ahora sí van a tener que desembolsar alrededor de 150 pesos. En dólares es más o menos como 7 dólares y medio, algo así. Para que lo contemplen. Y les digo, en mi caso yo compré el DLC. Y pues aquí tenemos ya el autobús enhorabuena, ¿sale? Entonces, una vez dicho esto, comenzamos con la review. Ah, por cierto, lo compran en la página de DBMX, chicos. O de Digital Magic Game Studios, chicos. Ahí les dejo el enlace en la descripción de este directo. Ahora sí, comenzamos con la review, chicos. Vamos a darle aquí en ajustar. Y vamos a ver en la sección de cabina. Que nada más cuenta con la cabina Grand, ¿verdad? Vamos a la sección de chasis. Cuenta con dos chasis, que es el 6x2. Y el chasis 4x2. Ahorita vamos a enfocarnos en esto. Mientras vamos a ver lo que es esto de aquí. Que es el motor de 3C. De 600 caballos por fuerza, ¿eh? 600 caballos de fuerza, perdón. Vamos a ver lo que es la transmisión. Que es una Volvo iShip AT28-12DR. De 12 velocidades con retardador. Vamos aquí a la sección de la cabina. Y miren esta bonita cabina, chicos. Se ve bastante cool. No sé si le hicieron unas mejoras ellos. Pero yo lo veo ya diferente a como estaba antes. Sí, miren nada más. Como que lo veo yo diferente. Aquí tiene esto del aire acondicionado. Y miren esto de acá. No lo había notado esto. Y miren, ahora sí que le arreglaron las luces de lectura. Los asientos se los cambiaron. Se ve bastante cool, chicos. De verdad. Estoy muy emocionado con este bus. Y miren aquí también. Esto se ve diferente, chicos. No recuerdo yo que esto haya estado de esta manera. Entonces, sí le dieron una buena saneada. Los chicos de DMX a este autobús. Y de verdad, mil respetos, chicos. Vamos a la sección de Chassis. Recuerden que ya vamos a regresar. Recuerden que estamos en el Chassis 6x2. Y ahora sí vamos a ver la lista de skins. Sale. Este es el skin de DMX. Vamos a ver el de ACN. El skin de Águila. Son dos skins de Águila. Albatroz. Skin de Autonaves. Ave Senda. Costa de Oro. Costa Line Tour. El Digo Amochil. Estrella de Oro Diamante. Tiene el de ETN. Miren, este también me deja muy buenos recuerdos. Ébora. Fipsa. Gran Turismo. Tiene el de Volvo Grand, chicos. Tiene el skin de Guasave. Halcón. Interbus de Sinaloa. Mayitos. El de Movimex. El que tienen ahí en la portada de su página de Facebook. Digital Bus MX. El de ODM Plus también lo tiene aquí. OGA. Tiene 3, 4, 5, 6 skins de OGA. Ok. Tiene este de Omex VIP. Panamericanos. Panamericanas VIP. Primera Plus. Miren que chido. Pullman de Morelos. Esos que dicen Custom, chicos. Hasta el skin 50. Son skins para que ustedes los hagan skins a su antojo, chicos. Y ya puedan añadirlos aquí sin necesidad de sustituir algún otro skin, ¿verdad? Ahora sí, continuamos con el de Tap Comfort. Miren nada más. Qué chido. No lo había visto este. El de Tap Plus. Miren. El skin de Tornado. Esos que van para el Gabacho, ¿no? De Tufeza. Otro skin de Tufeza Internacional, me parece. Turismo Nodnibus. Turistar Ejecutivo. Creo que estos ejecutivos son de Grupo Aers. A diferencia de Lujo, que es de Iamsa, ¿verdad? Junto con ETN. Está el de Viajes Auri. Y al final, el de Viatour. Ya no baja más. Este de Viatour me parece que es de Flecha Roja de Turismo. Digo Flecha Roja. Flecha Azul, perdón. De los de Querétaro. Sí. Según yo. Y ahora vamos a la cabina de... Digo, el chasis 4x2, ¿sale? Vamos a darle que sí. Y vamos a ver los... Las esquinas pinturas, perdón. Está el de DBMX, ¿verdad? El de Genérico. Tiene este de ACN. Y por lo que vemos, aquí también tiene puros de ADO. Sale de los rojitos. Bueno, este es la edición gris. 75 años. Y aquí puro tomatito, ¿sale? Aquí está este de Águila también. Otro de Águila. De ATA Ejecutivo. Autonaves, Autonaves. Costa Line, miren. Estrella de Oro. Explora. Futura Mix. Miren nada más. Futura Plus de los AERS. Futura Select. Fipsa. Tiene Wasabi. Noreste Premier. Ómnibus de México Plus. Ómnibus Mexicanos. Pullman de Morelos. TDN. Travesia. Tufesa. Viajes Auri. Y aquí tiene otro skin de tomatitos, ¿no? De ADO. Miren nada más que chulo. Si tienen como 10 skin de ADO, no sé. Tiene este de Fipsa. Futura AERS. Aquí está el de AERS, miren. Y aquí también tienen los skin custom hasta el skin 50, ¿no? Esto es para que, para más que nada quienes deseen agregar algún otro skin, pues ya los metan aquí sin necesidad de... ¿Cómo se le llama? Sin necesidad de sustituir algún otro modelo, ¿sale? Vamos a dejarlo con Primera Plus y para alistarlo, para ser directo próximamente, ¿sale? Y ahora vamos a la sección de accesorios exteriores, ¿sale? ¿Vale? Y vamos a ver que en este lado tiene la luz interior azul o blanca. Vamos a dejarla blanca de momento, ¿verdad? Bueno, sí, azul. Chispe su brazo. Ahorita vemos, ¿no? Igual y sí blanca mejor. De este lado tenemos lo que son los Movitec. Miren, vamos a encender la luz para que vean cómo están los Movitec. Ciudad Juárez y todos los que conocemos, ¿no? A excepción de este de 9700 grande, ¿sale? De este lado tenemos lo que son las persianas. Pero, ojo, estas persianas son laterales, me parecen, miren. Persianas chicas, persianas extra largas hasta acá abajo, persianas largas y persianas medianas. Este es un accesorio, digamos, innovador ya que nadie lo tenía. Salvo DMX en sus inicios cuando salió el 9700 6x2. Yo recuerdo que tenían estos accesorios, ¿no? Y que los vuelvan a añadir. Ahora sí que es un plus que le deja a este mod. Y de verdad está bastante cool. No sé qué le hicieron, pero sí se ve bastante mejorado, chicos. A diferencia del otro, les digo. Aquí están los pasajeros, miren. Y me parece que este de aquí son los asientos de 3x1 para los CTN, chicos. Los ADO platino, no sé. No sé si este llegó a tener platino. Pero para los CTN, los Touristar, ahí están. En el caso de Primera Plus, pues trajeron de 4, ¿no? De este lado tenemos la mampara. Ahorita le cambiamos la mampara con puerta cerrada, ¿verdad? Y aquí tenemos el tapazol. Ah, ok. La persiana de enfrente, miren. La persiana larga, mediana y pues la chiquita. Vamos a dejarle la chiquita, ¿no? De este lado lo que tenemos son los asientos del copiloto abierto y cerrado. Entonces vamos a dejarlo abierto por cualquier cosita. Y aquí tenemos el parabrisas. Aquí se dan cuenta también cambian mucho los parabrisas que hay aquí. Y pues ahora sí que para los turismeros, ¿verdad? Y de este lado tiene parabrisas custom. Para quienes deseen igual modificar su parabrisas, chicos. Y deseen ponerle algo por ahí, no sé. Incluso hasta letreros pintados ahí, ¿no? Entonces es un plus que les dejan ahí el equipo de BMX, ¿sale? De este lado tenemos lo que es la parrilla de cromo. Miren, ahora sí que este... Creo que este sí la trajo este skin de Primera Plus. Esta parrilla de cromo, ¿verdad? Y de este lado tiene lo que son las placas de conducir. Este es un detalle nuevo, chicos. Ya que aquí pueden escribirle algo. Por ejemplo, vamos a ponerle, se me ocurrió algo, ponerle aquí. T12, espacio, A, L, V. Vamos a ponerle a aplicar. Y miren, ahí está el skin rosa. Tenemos otros colores, me parece, sí. En verde. Tenemos en azul. En anaranjado como las placas de turismo. Y este que es como moradito, ¿no? Vamos a dejarla en anaranjado. Vamos a darle, ¿ve? De este lado tenemos las molduras. Las que van aquí al ladito. Y unas que van aquí como de metal, ¿no? Estas son de la versión de 2013, chicos. Que esta es la clásica. Y estas son más recientes. Me parece que del año 2016. O 2014 en adelante, ¿no? Entonces, de momento vamos a dejarle las 2013, chicos. Que creo que en el 2013 o 2014 llegó este modelo a México, vaya. O más bien es skin. El modelo no tanto, sino de skin. De este lado tenemos los pisos. Pero ahorita los pisos los vamos a ver en el interior, ¿sale? De este lado tenemos las vigías, miren. Ahora sí que en sus tres, ¿cómo se le llama? Ejes. Aquí tenemos las vigías, ¿verdad? Aquí tenemos las maletas para la cajuela. Y de este lado tenemos lo que son los pasajeros, ¿ok? Y pues me parece que ya son todos los accesorios. Estos son los retrovisores, ¿ok? Vamos a ver en la parte de atrás. A ver si no me salte algo por ahí. Y pues aquí también me parece que son las placas, ¿verdad? Vas a ponerle también T2, espacio ALV. Ahí está. Y no se me ocurrió otra cosa, chicos. De este lado tenemos las calaveras, ¿ok? Esas no se ponen ni se quitan. Entonces ahí están los accesorios del exterior, ¿sale? ¿Vale? En el interior, en la cabina interior vamos a ver los accesorios que tiene esta cosa. Aquí tenemos el interfón, chicos. De este lado tenemos los accesorios del Seals Pack. Pero pues yo aquí no los tengo debido a que no tengo activado el mod del Seals Pack. ¿Sale? De este lado el volante pues creo que no tiene otros accesorios. De este lado pues también, miren, son del... ¿Cómo se le llama? Del Seals Pack o como se diga. Pero no tengo activado ese mod. Entonces, por lo tanto, no me aparece nada aquí hasta que active el mod del Seals Pack. Lo pueden encontrar ese mod en la Workshop, probablemente. Aquí tenemos ahora sí los pisos. Que tenemos el piso de alfombra. Se ve bastante cool. Tenemos el piso clásico, ¿verdad? El piso gris y el piso patentado de madera. Sale por cierta luz. Ah, mira. Qué chido se ve el skin de madera, chicos. Se ve como que le da otro tono bastante cool, bastante chévere. Y ahora sí que con todo esto que le pusieron aquí, yo creo que le da un plus. Miren nada más, no manchen. Bueno, de verdad que sí, le dieron un buen levantón a este mod, chicos. Y enteramente se los recomiendo, chicos. De verdad. Ahora sí que quienes ya lo habían comprado, les digo, está en $75 pesos. Y para quienes jamás lo han comprado, está en un precio de $150 pesos mexicanos. ¿Sale? En dólares, digamos, si ya lo compraron, está como en $3.5 dólares o algo así. Y para quienes no lo han comprado, está como en $7 dólares, $7 y tantitos, ¿no? Dependiendo cómo esté el dólar. Ya ven que ahorita está en un sub y baja. Vamos a ver en el interior. Ok. Vamos a poner... Ahí está el interior con puerta. Miren qué chulo se ve. Ah, miren a esto también. No lo había visto de este lado también. Se ve bastante cool, chicos. Uy, ya no se ve otro accesorio por ahí, ¿no? Pero ahí está la review de este Volvo 9700 Grand, chicos. De verdad. Es una joya, una chulada. Y pues, vamos a ver si lo podemos comprar. Uy, no queda espacio en ninguno de tus garajes. Ni modo. Vamos a tener que intercambiarlo. Se me hace que teníamos el I6S de C3D. Ni modo, chicos. Vamos a por tener este autobús, ¿no? Entonces, ya una vez teniendo esto... Ahí está nuestro autobús. Miren nada más qué chulo se ve. Vamos a ajustarle nada más de volada la cámara, chicos. A mí me gusta una vista de 81 grados. Creo que tiene ahí, 80 por ahí. Bueno, sí, 81. Chispe su brazo. Ahí quedó. Sale. Y pues, ahí está nuestro autobús, ¿eh? Una chulada. Vamos a arrancarlo. Y vamos a ver cómo abren las puertas. Miren. Es una chulada, una verdadera joya. Dije verdadera. Y pues, ahí está cómo abre y cómo cierra la puerta, ¿no? Y pues, vamos a ver en el exterior nada más. Para que constaten ustedes cómo abre con los botones de abrir las ventanillas, ¿verdad? En el caso de los camiones. Vamos a ver. Ahí abre la puerta. Y de este lado, pues, como podrán ver, abren las cajuelas del lado del copiloto. ¿Sale? Entonces, de esa manera abre y cierra esto. Vamos a cerrarlo. Miren nada más. Y ahí cierra ya la puerta de este Volvo. De este lado, pues, con el otro botoncito, ¿verdad? En vez de abrir la ventanilla del conductor, va a abrir la cajuela y va a abrir el compartimento, el motor. Miren. Qué chulada. Y ahora sí que tiene una manera muy cool de abrir estas cosas. Como se dan cuenta, miren. Aquí tiene sus amortiguadorcitos. Y si le pisan este, miren nada más cómo abre y cómo cierra, chicos. ¿Sale? Miren nada más. Colecua. Y, pues, ahí está. ¿Sale? De este lado, pues, igual las cajuelas. También tienen su manera de abrir con sus amortiguadorcitos. Miren, si se dan cuenta, ahí está. Y ahora vamos a cerrarlo. Ah, caray. Vamos a cerrarlo. ¿Sale? Entonces, ahí quedó, chicos. Y es una chulada esta autobús, chicos. Ah, también se los recomiendo. Vamos a darle una vista final nada más por adentro. Para que ustedes vean los asientos, cómo está todo esto, ¿verdad? Tiene pantallas individuales, por cierto. Ahí están. Ahí está, que dice Magic Game Studios, ¿verdad? Y, pues, ¿qué más, chicos? Pues, ahí tienen sus baños también. Creo que también les mejoraron aquí en el baño. Si se dan cuenta, ya se ve un poquito como que más detallado esto. Las puertitas, la cocinetita. Y, pues, en medio ahora sí que tienen estas cajitas, ¿no? En vez de tener tazas. No, pero aún así, les digo, es un levantón que le dieron a este autobús. Miren nada más cómo se ve esto por dentro, chicos. La verdad es una chulada. Aquí tienen estas lucecitas también hasta acá arriba. Y, de verdad, que es un levantón que le dieron a este autobús, chicos. Les digo, muy recomendado. Ahí está. Sale. Y, pues, una chulada, chicos. Vamos a ver si lo podemos hacer de noche. Ok. Aquí está. Vamos a ponerle 20, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se ve de noche el autobús. Miren, se ve bastante cool. Uy, como que llega a dar bajoncillos aquí de noche. Y miren nada más qué cool se ve en la noche todo esto. De verdad, mil respetos para DMX. Bien rifado su chamba, su trabajo. Y, pues, ahora sí que de atrás se ve así, miren. Qué chulada. De verdad, qué chulada. Les digo, se lo recomiendo, chicos. Enteramente. Y vamos a prender la luz del interior, miren. Les digo, es una luz blanquita. Y, pues, creo que sí da el gatazo así, ¿no? Para que se vea cool, para que se vea chido. Sale. Entonces, es cool. Y se lo recomiendo, ¿sale? Y, pues, vamos a cambiarle el tiempo a las 9 de la mañana. ¿Qué les parece? Y vamos a checar. Ah, pues, ahí está la lluvia. Para que constaten que funciona el mod con... Con los limpia para brisas, ¿sale? Miren nada más. Ahí tiene una ligera fallita. Pero, pues, yo creo que ya es un gran cambiazo a como limpiaba antes. ¿Sale? Entonces, de verdad, es una chulada. Les digo, se lo recomiendo. O ya ustedes verán. Si lo compran, al final de cuentas, también tiene este del reflejo del... Del Movitec en el para brisas, ¿verdad? Por dentro. Y, de verdad, es bastante, bastante cool, chicos. ¿Sale? Entonces, ya una vez... A ver, déjenme ver si tiene animación aquí. No. Pensé que tenía animación en el... En la palanquita, chicos. Pero, no. Ya es una ganancia. ¿Sale? Entonces, ya con esto... Vamos a quitarle la lluvia. Para despedirnos, ¿verdad? Ok. Y... Nada más nos ponemos por aquí. Ya para despedirnos, chicos. Y, pues, esto ha sido todo por ahora, chicos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, yo me despido. Me paso a retirar. Y... Les digo, si les gusta este autobús, se lo recomiendo. Les dejo el enlace donde lo pueden comprar. Abajito, en la descripción de este video. ¿Sale? Y, pues, si quieren ver más videos de estos. Ahora sí que dejen su manita arriba. Y suscríbanse para que más personas... Más bien, compártelo para que más personas conozcan este canal. Y este contenido. Y también suscríbanse a este canal, chicos. Y no es mucha molestia. ¿Sale? Entonces, ahora sí, yo me despido. Soy Antonio Gemerito. Y nos vemos en otro video, chicos. Bye, bye, chicos. Bye, bye.